¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del Callejón Friki! Hoy os venimos a hablar de las semillas de dragón, que no son más que bastardos Targaryen no reconocidos y que en la danza de dragones tendrán un lugar importante en la lucha. ¡Comenzamos! Al final de la primera temporada de la Casa del Dragón, pudimos ver cómo se crean los bandos de la Guerra Civil Targaryen. Los negros y los verdes. Ambos tienen dragones y hasta la fecha nunca han luchado en Poniente dragones contra dragones. En el Consejo de los Negros en Rocadragón se dice que ellos tienen más dragones. Al inicio de la danza, estos son los dragones con jinetes que había. En los negros. Rax de Lucerys. Bermax de Yacaerys. Danzarina Lunar de Baela Targaryen. Tyraxes de Joffrey Velaryon. Y Borrasca de Aegon el Joven, el hijo de Rhaenyra. En los verdes. Fuegosol de Aegon II. Vhagar de Aemon. Sueñafuego de Elaena. Tesarion de Daeron Targaryen. Srikos de Yahaerys Targaryen. Y Morgul, de Yahaera. Algunos de estos dragones eran demasiado pequeños para entrar en combate, o sus jinetes eran todavía niños. Pero había otros dragones adultos sin jinete que no habían sido reclamados. Al primero que vimos en el último episodio fue a Vermitor, cuando lo visita Daemon en Monte Dragón, el volcán de Rocadragón donde les gustaba anidar. Los dragones y reclamados son... Bermitor, del viejo rey Yahaerys. Ala de Plata, de la reina Alisein. Y Bruma, dragón de Laenor Velaryon antes de morir. Y tres que siempre fueron salvajes. Robaovejas o ladrón de ovejas. El caníbal. Y Fantasma Gris. Las semillas de dragón eran bastardos de la casa Targaryen o con sangre Targaryen. No solo rasgos. Se cree que había tantos por el antiguo derecho de pernada o de la primera noche. Esta antigua costumbre es una tradición casi extinta en Poniente que suponía el derecho del señor o rey de reclamar la primera noche de cualquier matrimonio, noble o plebeyo. La tradición llevó a algunos campesinos a casarse en secreto o no informar a los señores del matrimonio, al no querer los hombres compartir a sus novias ni las novias estar dispuestas a esta situación. En Poniente fue practicada por siglos hasta el reinado de Yahaerys I, quien, aconsejado por la buena reina Alisein, prohibió la tradición. Esto hizo que Alisein fuera amada por el pueblo, aunque algunos señores lo resintieron. Esta tradición fue aceptada e incluso celebrada por los habitantes de Rocadragón, quienes veían la primera noche como una oportunidad para tener descendencia Targaryen. Los hijos bastardos nacidos de estas uniones eran conocidos como semilla de dragón. Aunque actualmente es contra la ley, algunas casas de Poniente, como la Casa Bolton y la Casa Humber del Norte, aún continúan con estas prácticas ilícitas. Durante la Danza de Dragones, el príncipe Yahaerys Velaryon ofreció tierras, riquezas y títulos de caballería a cualquier bastardo nacido de la semilla de dragón que pudiera domar y ser jinete de un dragón. La mayoría fracasó. Señor de Valla Roca y miembro del Consejo Negro. Ser Stefan Darklin, Lord Comandante de la Guardia de la Reina. Denis Argenta fue un hombre de Rocadragón que proclamó ser descendiente de un hijo bastardo del rey Maegor I Targaryen. Todos estos quisieron montar un dragón entre otros, ya sea porque pensaron que era posible o porque sospechaban que podía tener origen Targaryen. Esperemos que la serie de la Casa del Dragón nos amplíe más información de su origen. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle al me gusta y compartirlo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.